Esta mañana se ha inaugurado en la calle Ocaña en Manilva un nuevo supermercado Suma, que estará regentado por la familia Gil, que tiene ya otro supermercado de la misma firma en la avenida Álvarez de Iba de nuestra localidad. Tanto la marca como los propietarios del establecimiento apuestan una vez más por Manilva Pueblo, con el fin de dar un servicio eficiente a los vecinos de este núcleo. Sí, la verdad es que hemos crecido un poco, nos ofrecieron esta oportunidad y de dar cobertura en esta parte del pueblo, pues como decidió, nos dijeron y pues hemos tirado para adelante. La verdad es que Manilva es un pueblo que la inversión aquí cuesta mucho trabajo y nadie se atreve. Nosotros tenemos la oportunidad, que el local de allí bajo era nuestro y entonces no tenemos tanto gasto y nos han ofrecido esta oportunidad y también hemos querido aprovecharla, porque hay que apostar por Manilva, que al final, al cabo, aquí vive mucha gente y hay que darle cobertura a todo el mundo. Por supuesto, a esta cita no ha faltado la representación municipal. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, resaltaba la importancia de que se abran establecimientos que generan empleo y riqueza en Manilva. Muy contento, porque siempre que se abra un negocio en el municipio es una enorme satisfacción, pero en este caso, en Manilva Pueblo, mucho más. Porque lo que queremos es eso, que Manilva tenga su vida, tenga su propia dinámica y en este sentido, agradecer a la familia Toto, en este caso a la familia Gil, que haya apostado por seguir creando empleo, creando riqueza y también, ¿por qué no?, abastecer a los vecinos y vecinas de Manilva de esta zona, de este barrio tan importante de Manilva. Toda la calle Vela, estamos en la calle Ocaña, aquí al lado del colegio, y toda la zona de Pozo del Rey. La verdad que es un barrio muy importante en nuestra localidad y que, por supuesto, había tenido que ser un supermercado y que ahora lo coge una empresa local, con lo que es la doble satisfacción. Y bueno, agradecer también a la cadena Suma que siga apostando por Manilva y a la familia, por supuesto, que siga con esa inquietud de querer emprender, de querer generar empleo, porque hay cuatro o cinco personas trabajando y en el otro supermercado, y para Manilva Pueblo, pues es una gran noticia. Por su parte, el delegado de Comercio Francisco Becerra se mostraba también satisfecho con la apertura de este nuevo negocio. El Edil agradeció a la familia el haber apostado de nuevo por nuestro pueblo y comentó que se seguirá apoyando a los comercios y nuevos emprendedores. Estoy muy contento con esta reapertura, con esta reapertura de este nuevo negocio y, en primer lugar, me gustaría agradecer a la cadena Suma y a la familia, como lo conocemos en Manilva, a los Totos, la familia Gil y Gil, que siga invirtiendo, que siga apostando por nuestro municipio, que invierta en Manilva. Claro, en el anterior presupuesto hemos apostado en la ayuda a los nuevos emprendedores con el presupuesto municipal. En este presupuesto también va y ayuda a los nuevos emprendedores y cuantos más negocios se monten en Manilva, pues mejor. Este supermercado tiene también, decirle a los clientes, muchas novedades, como carnicería dentro del negocio, frutería, sin que invitar a todos los vecinos de Manilva que apuesten por su negocio, por el comercio local y vengan a ver la tienda. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Diego José Jiménez, habló del negocio que ahora se abre, situado en una zona muy concurrida y que a buen seguro será un éxito. Manilva tiene una economía, la verdad, muy diversífica, pero que es verdad que en Manilva Pueblo nos cuesta un poquito más, así que es una alegría que familias con negocios se atrevan a mejorar, a ampliar y abrir otro establecimiento. La verdad que les deseamos toda la suerte del mundo y seguro que les va a ir bien porque ya conocemos su trabajo. Que tengan una marca de referencia como es Suma, pues la verdad que les ha ido muy bien en la primera tienda y aventuramos que esta va a funcionar también muy bien. Es un sitio muy concurrido, un vecindario muy fiel, también en la cercanía del colegio, la verdad que esta tienda seguro que va a funcionar, junto con el buen trabajo de los hermanos Gil, de los Totos, seguro que esto va a ir de maravilla. Hemos tenido también la oportunidad de hablar con Paco Cano, delegado de Suma España, que nos hablaba de los productos de la marca Gourmet con la que trabaja esta franquicia de supermercados a nivel nacional. Además, se mostraba encantado de poder volver a apostar por Manilva tras la experiencia que ya tienen en la localidad. Efectivamente, y además muy felices de poder continuar este proceso de expansión que la compañía está llevando a cabo en Málaga, Andalucía y en toda España, como bien has dicho. Y en este caso, cuando hicimos hace año y medio el acuerdo con la familia de José Antonio, de Mari y de Ángel, pues estábamos encantados de que pudiéramos, cuando esta situación calle Ocaña se presentó, poderlo aprovechar y a partir de ahí ayudarle en todo lo posible para que tanto ellos como los vecinos se puedan beneficiar de todo nuestro negocio. Muchos de los vecinos, prácticamente la totalidad, conocéis mucho la marca. Nosotros trabajamos en exclusiva la marca Gourmet para todos nuestros productos de alimentación, así como Mical para los productos de droguería y Micaderen para todos los de perfumería. Y son más de 1.500 referencias, efectivamente, y podéis encontrar con una calidad excelente todo aquello que, aparte de las marcas nacionales que podáis entender, podéis tener un surtido magnífico para poder disfrutar en casa de todo este surtido. Antes de marcharnos, hemos hablado con María José Gil, que nos ha contado la gran oferta de apertura. Bueno, pues para nosotros es una gran conocida porque María José Gil ha regentado durante muchos años primero la tienda de su padre y después el primer suma que se abrió en nuestra localidad. Ahora esta familia vuelve con este segundo establecimiento y además hoy con una gran promoción porque la compra que hagan ustedes hoy, por encima de 15 euros, le va a reportar cheques ahorro por 15 euros que se pueden canjear a lo largo de las próximas semanas. Pero lo mejor es que nos lo cuente ella. María José, ¿qué tal? Bien, hola. Bueno, ¿cómo nos cuentan los de la oferta que tenéis hoy? Que por la compra de 15 euros, pues regalamos otros 15 euros para canjear en tres semanas, cinco euros por semana. Es decir, que hoy nos puede salir la compra gratis, pero solo hoy. Solo hoy, solo hoy nada más. Pues si te parece, Mari, nos vamos a ir a hacer la compra, ¿vale? Vale, vale, pues vámonos. Vámonos. Y aprovechando esta oferta, hemos realizado nuestra compra y efectivamente nos han entregado los tickets por valor de 15 euros que podremos canjear en las próximas semanas. Pero ahí no ha quedado la cosa, ya que con motivo de la inauguración nos han regalado una bolsa de rafia para la compra, una cerveza y un gel hidroalcohólico en Rolón. Si quieren verlo, por ustedes mismos no tienen más que pasarse, por la calle Caña Manilva frente al colegio Pablo Picasso para comprobarlo. Nosotros hemos salido muy, muy satisfechos.